La Cámara de Comercio de Buenaventura en coordinación de los medios de comunicación locales van a efectuar el próximo jueves 30 de diciembre una gran jornada para recoger ayudas con miras a apoyar a los damnificados por el invierno en Buenaventura. La gran jornada de recolección de ayudas para los damnificados por el invierno se desarrollará el próximo jueves 30 de diciembre en diferentes puntos estratégicos en la zona continental e insular del puerto, donde la comunidad podrá participar donando ayudas para quienes se han visto afectados por el invierno. Además, en los centros comerciales y almacenes de cadena ese día se ubicarán urnas donde las personas podrán donar alimentos no perecederos entre otros artículos útiles para los damnificados. La recolección de ayudas para los damnificados de este clube de invierno especialmente sobre la cuesta pacífica que nos está afectando bastante. Poder salir a decirle a los hermanos aquí estamos al frente recolectando esas ayudas que necesitan para llevar ese alimento, esa necesidad descubrir un poco la necesidad. Sabemos que no podemos cubrirlas todas, pero cada uno tenemos que salir a aportar. La actividad liderada por la Cámara de Comercio de Buenaventura, medios de comunicación, organismos de socorro y autoridades se desarrollará el 31 de diciembre. Sin embargo, las personas pueden seguir donando ayudas a través de la Cruz Roja durante todos estos días. Igualmente, sí, claro, nosotros estamos ahí permanentemente de lunes a viernes, sábado y domingo también, hasta el mediodía, desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Nuestros puertas de la Cruz Roja están abiertas para todas las personas que quieran llevar sus ayudas. La Cruz Roja, el Parque Gerardo Valencia Cano, la Cámara de Comercio, la Iglesia de Pueblo Nuevo, serán los lugares en la isla donde la comunidad podrá acercarse a donar. En el continente se ubicarán puntos en el Parque del Barrio 14 de Julio, el de la Independencia, almacenes de cadena y centros comerciales. Una, dos, tres. Gracias, gracias por darnos salud y ampliar los padres, para que los niños seamos más felices. Es el momento de pensar en un año nuevo, en donde los jóvenes se preparen para el futuro. Por eso necesitamos que se fortalezca la educación en nuestra ciudad. Sueños, metas, todas se pueden realizar. Que el 2011 nos brinde la oportunidad de cristalizar nuestros propósitos. Vamos a trabajar juntos por el desarrollo de la ciudad. Son los deseos de Héctor Copete, candidato a la Alcaldía de Buenaventura. Una, dos, tres.